Epidisease es una spin-off del Ciber, del Instituto de Salud Carlos III, de la Universidad de Valencia y del Instituto de Investigación Sanitaria en Cliva. Y tras el desarrollo de una tecnología basada en biomarcadores epigenéticos para una enfermedad que se desarrolla en los adolescentes, se decidió transferir esa patente a la compañía para desarrollar esta tecnología y sacarla al mercado. Nosotros hacemos I+.D. propia y luego también desarrollamos proyectos de I+.D. a más pequeña escala para otros investigadores y empresas. En Epidisease desarrollamos una tecnología que actualmente está en la frontera del conocimiento, que es la investigación en biomarcadores epigenéticos. Nos caracterizamos, nos diferenciamos de otras empresas en que nuestro core de negocio no se basa en el diagnóstico genético, o conocer cómo está el genoma o las diferentes mutaciones que están en el genoma, sino caracterizar los mecanismos que regulan la expresión de los genes codificados por ese genoma. El estar aquí, ser spin-off de la universidad, estar en el parque, te supone también que tienes contacto muy directo con muchos grupos de investigación. Es una facilidad de acceso al contacto con profesionales que, si estuviéramos ubicados en otro sitio, no sería tan directo ni tan fácil.